Todo es susceptible de convertirse en una historia de miedo, en una leyenda urbana. La tecnología sirve, además, como elemento que dota de verosimilitud a estas historias. Lo sobrenatural, capturado por medios científicos. Una realidad objetiva que, sin embargo, nos supera y abruma. Quizás la más conocida relacionada con videojuegos sea Polybius, una supuesta máquina de arcade que, en 1981, provocaba efectos psicoactivos entre quienes lo jugaban, con hombres de negro entrando en las salas de arcade para retirar las cabinas. En realidad, la historia era una broma originada en el año 2000 por Kurt Kohler para promocionar su web coinop.org. Kohler habría mezclado noticias reales de jóvenes teniendo ataques epilépticos tras varias horas jugando a Asteroids, y agentes del FBI investigando salas de arcade por posibles asuntos relacionados con las apuestas. Otras historias también hablan de juegos cuya existencia no se ha podido probar. Kill Switch, un supuesto juego de los 80 que se podía borrar a sí mismo. En 2015, un video llamado SatSatan representaba un supuesto juego oculto en la Deep Web y formado por imágenes extremas de violencia por el cual llegó a haber un arresto por cargos de por** infantil hacia su supuesto creador. O Petscop, una elaborada serie web sobre un presunto juego de PlayStation que mandaba mensajes directamente al jugador como si lo conociera. No puedo tampoco dejar de hablar de Ben Drowned, la historia de un cartucho de Legend of Zelda Majora's Mask que torturaba a quien lo jugaba. Pero lo realmente extraño es cuando uno de estos juegos de leyenda resulta no ser una invención, cuando ese juego existe y lo puedes jugar ahora mismo y comprobar que es exactamente lo que te habían dicho. Esta es la historia de Chiller. Para hablar antes de este juego, tenemos que hablar de Exidy, la compañía que lo desarrolló. Exidy nació en 1972, fruto del entusiasmo de Pete Kaufman, ejecutivo de marketing de la empresa fabricante de ordenadores Ramtech. Tras una partida de Pong donde vio un enorme potencial económico a las máquinas de arcade como negocio. Kaufman sabía cómo atraer la atención, así que ya en 1976 creó una polémica con el juego Dead Race que consistía en atropellar a viandantes. Estaba claro que era una adaptación sin licencia de Dead Race 2000 de Paul Bartle y producida por Roger Corman que se había estrenado el año anterior, pero también era una versión de otro juego de Exidy, Destrucción Derby. Es difícil no sacar a colación de Dead Race la misma polémica que se produciría en 1997 con la censura en varios países de hoy algo olvidado pero muy reivindicable, Carmageddon. En Exidy no eran solo polemistas, sino bastante innovadores. Starfire, una máquina de arcade inspirada por Star Wars, es reconocida como una de las primeras máquinas arcade con asiento de cabina y la primera en permitir introducir tus iniciales. Sin embargo, para principios de los 80, Exidy se encontraban apuros. La creciente demanda en arcades tecnológicamente más complejos había hecho obsoletas las cabinas de la compañía. La enorme competencia situaba a Exidy en un punto muy débil y, visto como sus sistemas no podían ofrecer una mayor fidelidad gráfica o mecánicas más complejas, los siguientes juegos pasarían a ser range shooters tratando de aprovechar las tendencias recientes. De entre los que lo hicieron, destacaba Crouseball de 1983, que serviría de modelo para otros juegos siguiendo el mismo esquema con variaciones mínimas. Tratando de recuperar algo de la publicidad que recibieron con Dead Race, la compañía se abrió a dar carta blanca a un equipo de 5 personas para hacer un race shooter provocador. El equipo está formado por Larry Hutcherson, Howell Eby, Ken Nicholson, Paul Terrell y Vic Ptolemy. Pronto la idea derivó en un juego que pusiera especial atención al gore, buscando generar un malestar en el jugador por lo gráfico de los disparos. Y con un juego visceral y sin límites salió al mercado. Aunque muchos clientes optaron por no comprar el juego, sí tuvo algo de mejor vida fuera de Estados Unidos como una rareza excepcional. Y aun así, recibió un port para la NES de la mano de American Game Cartridge, que operaba con cartuchos sin licencia que se saltaban las restricciones de la compañía nipona, pero también su famoso control de calidad. Y así, un juego de gente inocente, torturada y motilada, y con desnudos, acaba en una consola de Nintendo. Trato de imaginar lo que sería entrar en un salón de arcade y encontrarse con la luz de la cabina de Chiller, con la dantesca imagen de sangre llamando la atención. El juego consta de solo cuatro niveles, con los dos primeros siendo los más extremos en cuanto a violencia, y los otros dos optando más por un estilo de casa encantada con espíritus propios de decoración de Halloween. Esto obedecía a la necesidad de atraer esa atención con los dos primeros niveles, y relegando a los otros dos a puro relleno para sacar adelante el proyecto cuanto antes. El juego no nos otorga ningún contexto de por qué estamos disparando a víctimas en artefactos de tortura. No hay una misión, ni una clarificación de lo que somos, o al menos en el arcade, puesto que la versión de NES nos informa de que estos individuos son todos espíritus malvados, y por tanto su sufrimiento está más que justificado. Así que la primera impresión, con la cámara de torturas, es lo innecesariamente cruel que parece, lo pasivos que son todos nuestros objetivos. En el menú principal, escogemos cada nivel acompañado de pequeñas porciones de la pantalla, que dan vistas sobre submisiones, objetivos que disparar y que crean un efecto curioso o nos conceden más puntuación. Una vez en cada pantalla, tenemos que cumplir un mínimo de aciertos con un tiempo limitado. La rapidez de algunos objetivos que cruzan la pantalla o solo aparecen en ciertos momentos, no permite planificar demasiado, al menos la primera vez, esperando que metas más dinero en el arcade. La segunda pantalla es la habitación de los potros, donde mantenemos la atención en activar los instrumentos de tortura y hacer la vida más miserable a los condenados. Es la tercera pantalla la que cobra un nuevo cariz, un pasillo digno de Scooby-Doo con trampas y espíritus que se suceden sin descanso. La cuarta pantalla nos sitúa en un cementerio, donde podemos anticipar los zombies que saldrán de sus tumbas, pero poco más. Entre medias, si encuentras todos los subobjetivos de un nivel, el juego ofrece una máquina tragaperras, muy apropiado para un juego de arcade como este. Por último, tendrás acceso a un nivel de bonus, donde debes acertar a todos los objetivos que aparecen en la pantalla para ir sumando puntos. Una vez completado, el juego eleva las exigencias con la necesidad de alcanzar una puntuación más alta, sin un final establecido. Y eso es todo. De verdad, no hay más. Porque después de la primera impresión, Chiller es un ejercicio de repetición, que ni siquiera está intentando ser tan agravante. Y eso dice mucho de cómo entendemos este tipo de polémicas hoy en día. Chiller adquirió un verdadero matiz mítico en el mundo de las ROM simuladores, donde, ante la falta de información, en un internet todavía sin gentrificar y centralizar en varios monopolios como Google, se asemejaba al pánico de los videoanastis y el cine snuff, que, supuestamente, llenaba videoclubs escondidos entre los estrenos comerciales. Sin un marco de referencia, Chiller tomaba un cariz peligroso. Parecía la obra de un maníaco, tratando de colar, entre juegos más inocentes, imágenes de una extrema brutalidad. Y no es que esto no haya ocurrido antes, como el infame Hong Kong 97, que incluía la imagen de un cadáver sin identificar. Pero la realidad era mucho peor. Chiller no alcanzó la notoriedad que esperaba porque el mercado de arcades estaba perdiendo fuerza frente a las consolas domésticas. Esto suponía que el terror de la seducción de la inocencia ya no era un artefacto en los centros comerciales que captaba la atención de los menores. El enemigo corruptor estaba en casa y se multiplicaba a gran velocidad. Pocos años después, entre 1993 y 1994, el Senado de los Estados Unidos debatiría sobre la violencia en los videojuegos usando como modelos Mortal Kombat, Doom y Night Trap. Algo que ahora parece aún más ridículo de entonces. Y ya era bastante ridículo. Pero la cuestión de fondo es, ¿puede un juego ponernos en un papel acrítico de torturador? Porque cuando se habla de violencia en videojuegos se hace desde su valor estético, el exceso de sangre y vísceras, la manera en que las mecánicas nos recompensan por conductas crueles. Pero muchos de los juegos que han sido objeto de estas polémicas lo han sido descontextualizados. La gran mayoría de los videojuegos que se han visto envueltos en este cuestionamiento tratan de justificarlos poniéndonos a una situación sin más salidas. O matas o te matan. Doom mismo marca, como Wolfstein 3D, la idea de que la violencia contra nuestros enemigos está mucho más que justificada. Sean demonios o nazis, su existencia pone en riesgo la nuestra. Son actos de autodefensa. Para ser más concretos, la mayoría de los juegos exponen un punto de vista moral sobre la violencia, y esa visceralidad es una forma de denunciarla. Y ganar algo de atención, que tampoco viene mal. Pero Chiller nos sitúa en un papel diferente al del asesino por contrato. Chiller nos ofrece algo más que ser un verdugo. Nos coloca en el papel del sádico. Sí, hay unos marcadores y objetivos, pero la curiosidad de saber si les puedes aplastar la cabeza a una de las víctimas es lo que realmente marca nuestro interés en el juego. Pienso en lo fascinantemente satisfactorio que era dar bofetones a tus sirvientes en Dungeon Keeper. En principio una mecánica para hacer que trabajaran más rápido a cambio de una parte de su salud total. Pero en la práctica, una forma de recordar al jugador quién se supone que somos, un tirano malvado. Entonces, ¿podría existir un juego donde solo dieras bofetones a criaturas débiles? ¿Que no requiriera el andamiaje narrativo de Dungeon Keeper? Y ahí es donde Chiller destaca. Donde realmente hay un verdadero debate es en la posibilidad de que recrear la violencia interactiva no tenga que ver con el hecho de ganar puntos o seguir una historia, sino con el acto de ejercer la violencia en sí misma, como el niño que desmiembra una muñeca. Pensar hoy en día que juegos como Splatterhouse, Thrill Kill, Bali, Manhunt 2 o Rule of Rose generaban encendidos debates sobre la violencia nos resulta algo extraño porque, simplemente, hemos pasado un tiempo donde muchos más adultos se han creado con videojuegos o siguen jugando, y por tanto ese medio que antes parecía devorar las mentes de los infantes se ha convertido en otro medio más, tan abierto a la representación de imágenes crudas como el resto. Y no es que el recurso de la violencia extrema y el contenido polémico haya desaparecido. Un paseo por Steam nos puede llevar a encontrar colecciones enteras de juegos indie que siguen utilizando la táctica de provocar para ganar atención. El problema es que no tienen nada con que retener esa misma atención porque son, en definitiva, una simplistazo. Chiller no fue un producto de una mente enferma deseando mostrar atrocidades. Fue el producto de un ejecutivo de marketing, de una empresa en declive, buscando titulares. Como mucho del cine en mondo y otras obras del denominado exploit, fue tan solo un calculado intento de llamar la atención desde los márgenes. No funcionó, y al mismo tiempo, aquí estamos, aún hablando de él. A decir verdad, nuestro día a día en las redes sociales ha vuelto muchas de estas polémicas inventadas en un ruido de fondo al que no parece que nos inmunicemos. En parte porque nos convencemos a nosotros mismos de estar desenmascarando a estafadores, o incluso pensando que esto pueda servirnos a nuestro beneficio cuando estamos siendo los propios estafados. Y de ese ciclo no podemos salir. Estamos atrapados en una red de información y a nuestras reacciones a la actualidad como a un potro de tortura, recibiendo una muerte lenta y agónica. Así que ya sabes, ahora te toca a ti esparcir la maldición y compartir esto en redes sociales. Continúa el ciclo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.